La carrera de agronomía Hoy estamos compartiendo un evento por el Día del Estudiante con más de 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales donde hoy compartiremos un asado de costillas acompañado con ensaladas y también perniles de cerdo en forma de sándwiches A esto le agregamos también unos grupos de música así que se espera que se comparta una linda jornada Hoy los chicos saldrán a posadas a los interfacultades después del almuerzo así que estamos muy contentos por eso también y muy contentos que el día nos acompañe con un buen clima La convocatoria que tuvo este evento fue bastante buena Aquí vemos, estamos a horas todavía del almuerzo y ya vemos que las mesas están llenas hay una muy buena vibra, buena onda entre todos los estudiantes así que la convocatoria fue muy buena También este evento se realiza en la sede de San Vicente y en la sede de San Pedro donde chicos representantes del Centro de Estudiantes han ido a realizar la actividad Queremos aprovechar la convocatoria que ha tenido este evento como para realizar una previa a lo que va a ser el sexto encuentro nacional de estudiantes de ciencias agrarias, ambientales y forestales que se realiza por primera vez en nuestra facultad Este evento convoca a más de 500 estudiantes de más de 3 universidades de distintos puntos del país que se estaría realizando los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre acá en la sede de la facultad Así que queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los estudiantes de la facultad y también de las distintas sedes a que participen de este gran evento ¡Gracias!